Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Decía San José María que el tema de nuestra oración tenía que ser siempre el tema de nuestra propia vida. Así que te animo que estos 10 minutos de oración, estos 10 minutos con Jesús, sean también para ti un momento de compartir tu vida con Cristo. Y si me dejas, a riesgo de ser un poco pesado, si no te importa, me gustaría yo también compartir contigo algunas de las experiencias que estoy viviendo estos días en el verano y especialmente en el campamento con los niños que acabamos de terminar. Sabes que el domingo terminamos el campamento y la verdad que fue precioso, pero muy cansado. Yo volvía en la furgoneta, detrás de los autobuses, sin saber muy bien qué me iba a encontrar al llegar a la parroquia con los padres y con las familias, con una paella gigante para 300 personas que habían preparado algunos voluntarios de la parroquia y pensando qué les podría decir, qué podría predicarles, pero pensando con muy poquita fuerza. Me quedé dormido en la furgoneta varias veces, conducía un padre. Y al despertarme, al leer el Evangelio, pensé, claro, si es que es esto. Si te acuerdas, el Evangelio del domingo era precioso. Un letrado le pregunta qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús se las apaña para hacerle recordar las palabras de la Escritura, un mensaje muy claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Jesús ratifica la enseñanza del Antiguo Testamento declarando que está muy bien y que haciendo eso tendremos la vida. Pensaba eso mientras recorríamos los kilómetros por la carretera de Extremadura hacia Madrid y recordando todo lo que habíamos vivido con los niños en el campamento, niños cansados, agotados, muertos y sin embargo llenos de vida. Y los monitores y los mismos sacerdotes estábamos felices de haber compartido con ellos esos días. Realmente en el campamento amamos mucho a Dios. Quizá de una manera podríamos decir casi exagerada. Tenemos oración todos los días, tenemos misa todos los días, tenemos catequesis todos los días. Hacemos nuestro examen de conciencia al terminar. También hay un día que lo dedicamos al Señor, el día del Corpus Christi, y otro día que lo dedicamos a la Virgen, cuando vamos al santuario de la Virgen de Chilla, ahí en Gredos. También en el campamento amamos mucho a los demás, nos servimos unos a otros. Los monitores a los niños, los mayores a los pequeños. Se hacen encargos, se friegan los platos, las bandejas, se limpian las habitaciones, se recoge todo. Todos los grupos tienen encargos para hacer cada día, para servirnos unos a otros, para que las cosas vayan bien. Y realmente se verifica entre nosotros, seguramente que tú también tienes la experiencia, de cuando tú y yo nos hemos de verdad entregado al Señor por amor. Y le hemos puesto a Él en el primer lugar sobre todas las cosas, dice la Escritura. Y por amor a Él hemos podido servir a los demás y amar al prójimo como a uno mismo. Realmente, ¡qué alegría hay! ¡Qué vida tan grande se recibe! Nos viene muy bien, creo, recordar este pasaje de la Escritura, ahora que estamos en mitad del mes de julio, y que tenemos todavía mes y medio de verano, de vacaciones. De verano aquí en España, en otros países no, pero sí de vacaciones. Porque a veces uno tiende a pensar que el descanso consiste en pensar en uno mismo, en ponernos a cada uno como prioridad. Nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestras aficiones, tienen que ser lo que prima, lo que de verdad pongamos como prioridad para descansar. Y sin embargo, el Señor no especifica, no dice, si quieres tener vida en vacaciones, hazlo de esta manera, si quieres tener vida durante el curso, hazlo de esta otra, sino que Cristo dice con mucha claridad, si quieres tener vida, si quieres estar vivo, da igual que tengas que trabajar o que tengas la ocasión de descansar. Si quieres tener vida, ama a Dios sobre todas las cosas, y ama al prójimo como a ti mismo. Por eso creo que nos viene muy bien el pensar cómo en estos días estamos amando a Dios. ¿Cómo te amamos a ti, Jesús? ¿Cómo te pongo a ti por encima de todas las cosas? ¿Estos diez minutos con Jesús son diarios? ¿Tengo un rato diario para rezar contigo? ¿Cómo son mis confesiones? Si me confieso o no, ¿cómo acudo a la Santa Misa? Si estoy de vacaciones, quizá podría acudir algún día entre semana, varios días entre semana. ¿Cómo amo sobre todas las cosas a Dios? Y como consecuencia, amo también a la Madre de Dios y, por ejemplo, rezo el rosario. O esas tres Ave Marías antes de acostarme. O el ángel usa a las doce. ¿Cómo amo a Dios? Y también, ¿cómo amo a los demás? Qué pena da a veces comprobar que en algunas familias, lentamente, con el paso de los días y de las semanas, se va imponiendo un estilo de vida en vacaciones como muy egoísta, como muy caprichoso. Los viajes, los planes de verano, los horarios, están todos como orientados al propio descanso, olvidándonos de los demás cuando tendría que ser al olvido de uno mismo haciendo descansar a los demás. Por eso, ¿cómo sirvo? ¿Cómo sirvo a los demás? ¿Cómo sirvo en mi casa? ¿Cómo me preocupo de los que están cerca? Señor, tú viniste a servir, no a ser servido. Y te llamaban precisamente el servidor. Es uno de los grandes títulos que recibías en el Antiguo Testamento, el siervo de Yahvé. Porque a ti, Señor, te gustaba mucho servir. Y no tuviste reparo en ponerte a los pies de los discípulos con aquella jofaina para lavar sus pies en el jueves, en la última cena. No tenías reparo tampoco en dejarte conducir por unos y otros cuando necesitaban de ti los servicios para curar a los enfermos, para limpiar a un leproso, para hacer algún tipo de milagro o sencillamente, como en el Evangelio de este domingo, para recibir de ti una enseñanza autorizada, una luz que pudiera ayudarles a orientar adecuadamente su vida. ¿Cómo sirvo yo a los demás? ¿Cómo, si eres padre o madre, si eres la cabeza de tu familia, ¿Cómo ordenas las vacaciones para que realmente sean tiempo de servicio, de preocupación por los demás? Qué bueno sería que en vacaciones tuviéramos un rato para estar con los abuelos, para ayudarles, para hacer con ellos algún plan que les sirva. Que los hijos os preocupéis de vuestros padres y tratéis de hacerles descansar a ellos en el servicio del día a día y mamá a veces no descansa. Mamá tranquila, descansa, que ya nos encargamos nosotros. Papá a veces no descansa. Cuando llega a casa, pues también tiene que estar cuidando. Pues papá, siéntate, que vienes cansado, déjame que te traiga, no sé, una Coca-Cola para que puedas tomar un momentito de descanso antes de continuar la tarea. Si quieres tener vida, si quieres estar vivo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a uno mismo. Terminó el viaje de vuelta y ahí estaban los padres en la parroquia tan felices de poder recibir a sus hijos. Fue bonito verles bajar del autobús y darse besos y abrazos y contarse cosas y enseguida interrumpimos todo porque había que pasar a la misa. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. La misa fue preciosa y al terminar, en el jardín, teníamos la paella preparada. Un grupo de padres habían estado toda la mañana trabajando. Otras madres habían preparado las mesas, las sillas y allí estuvimos sirviéndonos unos a otros y pasando la tarde hasta, bueno, pues hasta bastante rato. La gente no quería irse, se estaba muy bien. Había mucha vida, hay mucha vida cuando se ama a Dios, cuando se aman a los demás. Por eso, pensando en estos días, pídele al Señor que te conceda grabarte como a fuego esta enseñanza del Maestro. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Y Jesús, a estas palabras de aquel letrado contestó, lo has dicho muy bien, Haz esto y tendrás la vida. Ojalá, Señor, que este tiempo de verano, que ese tiempo de vacaciones, sea tiempo de vida. Porque te amamos mucho a ti, porque amamos mucho y servimos mucho a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¡Gracias! ¡Gracias!